Vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y atención si vos sos mujer o si querés ser mamá y tenés más de 40 años. Porque vamos a hablar de esta realidad, una realidad que se ve cada vez con más frecuencia en la República Argentina. Roxy, vamos a hablar de la maternidad después de los 40 años. ¿Cómo les va, buen día? ¿Cómo estamos? La maternidad tardía. Mitos y realidades en cuanto a los riesgos. Si bien no existe una época en donde el embarazo es de riesgo, una edad, pero sí hay que saber que a partir de los 40 años, Laura, es una edad de riesgo. Es un factor de riesgo para ser mamá. De hecho, el médico te lo pregunta. Cuando ya estás cumplido 39, 40 años, te pregunta esta posibilidad. Si tenés ganas de ser mamá, que lo vayas pensando. Tenés que hacerte estudios antes. Exactamente. Y te marcan ese reloj biológico. Por lo menos los profesionales te lo hacen saber. Ese reloj biológico, Lauri, que suena como alarma después. Porque muchas mujeres deciden ser mamás después de los 40 porque quieren desarrollarse profesionalmente, porque quieren tener una pareja estable, porque además después de recibirse, muchas dicen, bueno, me gustaría viajar, tener otras prioridades, se van postergando. Y lo que vos decís, el reloj biológico te golpea y te dice, bueno, tenemos 40 años. Es ahora. Es ahora. Y es un riesgo. A ver, no puede pasar nada. Hay situaciones que lo frecuente es que no pase nada. Uno puede llegar a tener el hijo en perfectas condiciones, pero la edad es un factor de riesgo. Escuchamos a Adrián Romera que nos habla acerca de esto. Hoy las mujeres están empezando a ser madres un poco más adelante, lo cual hace que tengamos madres a los 40, 42 y 44 años. Hay que saber que después de los 40 años hay un aumento en la incidencia de patologías genéticas. ¿Cómo cuáles? Y el síndrome de Down es el más frecuente, pero pueden aparecer otro tipo de complicaciones, como abortos a repetición, ese tipo de cosas, porque sus óvulos es como que ya están un poquito más viejos y es más frecuente los abortos. Bueno, ahí hay que prestar atención a lo que te decía recién, factores de riesgo. Factores de riesgo. ¿Qué dicen los números? Acompañemos lo que decía Adrián, nuestro ginecólogo, para ver a qué nos referimos. A ver. Lo que vos decías al comienzo, aumentó un 40% en 10 años las mujeres que tienen hijos después de los 40 años. Esto según datos del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Y vamos a reforzar lo que decía Adrián, lo más frecuente es que los bebés nazcan sanos. Hay que saberlo. Pero uno tiene que también tener en cuenta que si estás embarazada después de los 40 años, tenés factores de riesgo que pueden ser mayor incidencia a la hipertensión, mayor incidencia a la diabetes, mayor incidencia de abortos, como decía el doctor, elevada tasa de cesáreas, porque, bueno, son embarazos del mismo. Eso además, ¿no? De una chica de 20, 25, 30. Totalmente. No es el mismo cuerpo. Que quizás se van con parto natural. Veamos qué pasa con los riesgos con el bebé. Bebés de bajo peso al nacer, estamos hablando de niños prematuros, defectos congénitos, más posibilidades o más riesgos de tener un niño con síndrome de Down, aumento de la mortalidad infantil y mayor incidencia de aborto. Todo lo que decía recién Adrián. Otra de las cosas importantes, a partir de los 35, 36 años, el útero comienza a ponerse añoso. Y los óvulos no tienen la calidad de una chica de 20 años. La edad ideal, reproductiva, es a los 20 años. Claro, la fertilidad no es lo mismo. No es lo mismo quedarse embarazada. Mucho más. A medida que van pasando los años, por esto que te digo, que los óvulos van perdiendo calidad. Y los factores de riesgo, a ver, lo que decíamos al comienzo, puede salir todo fantástico. Depende de cada cuerpo también. Y además son distintas las situaciones. Escuchamos a Adrián Romera que nos hablabas con respecto a eso. A ver. La mujer tiene sus óvulos durante toda la vida. Entonces van envejeciendo a medida que la mujer se va haciendo más grande. Uno considera que después de los 40 años aumentan los riesgos genéticos. ¿Cuál es la edad ideal para la fertilidad? Y la edad ideal es entre los 20 y los 25 años. Pero, como ya te dije antes, hoy las mujeres priorizan su vida profesional, sus viajes y empiezan a tener hijos en edades más avanzadas. Bueno, qué tema. Sí, qué interesante. Bueno, y lo que decía el doctor, la fertilización se va perdiendo. Entonces, muchas mujeres que deciden ser mamá después de los 40 años tienen que recurrir a la fertilización asistida. Bueno, y eso lo sabe la mujer, ¿no? Que tomó la decisión de ser mamá a los 40. Sabe que existen estos factores de riesgo. Sabe que, sin duda, es mucho más difícil que buscar un bebé cuando uno es más joven. De todas maneras, bueno, hay muchas mujeres que de repente les despierta eso y está muy bueno que eso pase también. Y bueno, y adelante con la maternidad, sabiendo que muchas veces es difícil. Y además, los 40 de ahora son como los 30 de hace décadas atrás. Claro. Digo, desde el punto de vista social, no se ve mal. No, no se ve mal. Que una mujer decida ser mamá a partir de los 40. El cuerpo después, bueno... El reloj biológico es el tema. El reloj biológico, el cansancio, uno a los 20, 25 años no tiene problema en levantarse 5, 6 veces a la noche, volver a trabajar. Tenés más vitalidad. Tenés más vitalidad. Pero también es una maternidad responsable. Totalmente. Cuando sos más grande. Sí, porque uno lo decide, lo elige y está muy bien también que pase. Bueno, fertilización asistida, si no pueden quedar embarazadas o si no también la ovodonación. Que lo explica el doctor de qué se trata. Hoy está muy en voga el tema de la ovodonación y de la conservación de óvulos. En general, lo que se está haciendo mucho es ver cuál es la reserva ovárica de cada mujer. Y dependiendo de cuál es el futuro de esa mujer, por ahí se hace una preservación de óvulos para el día de mañana poder ser madre. ¡But a bebé! ¡Por ahí! ¡Bien! Gracias.